¡Suscríbete al canal! Espero que salga bien, voy a jugar 3 días, ni una más, ni una menos... Te lo hagas esto de mierda, como si me despegaba cojones... Te añazos que no puedo hacer clásicos... Mantener las putas pelotas ahí es difícil... Putos juegos de este pelotito que parece muy fácil... Mira, se estiró... Me pregunto para qué mierda le he dado... Coño del juego, tío... No me acordaba yo que este juego pose tan jodidamente chungo... Me la cojo... El maricón ese que está ahí, ¿qué? ¿Qué coño hace? ¿Y esto? ¿Sabes con los bichos que ahí me está molestando, tío, verlo? Hostia, el bicho... ¡Ah, bien! Me hizo un nivel... ¡Bush! ¡Ah! ¡Me ha ido del nivel! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡A otro nivel! ¡A otra cosa! ¡A suerte del torpero! ¡Yo siempre vivo! ¡Ah, coño! ¡La mierda de la pelota! ¡Joder! ¡Colojones! ¡Ay, de verdad! ¡Cogí al que hizo este juego a la traventada, eh! ¡Me cago de la puta, tío! ¡No! 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 ¡Poterno! ¡Será! ¡Me he quedado tragaron en este porquisto espaciotiempo! ¿¡O qué?! ¡Ahora! ¡Debería preparado! ¡Jone! ¡Ay, ostia! ¡Se acabó! Bueno, la última vida... Pensadla... ¿Que pasa? ¿Que la vida a la derecha no cae? ¿Canございます? ¿O qué? ¡Estás si misma! de este juego de mierda mierda, mira, paso lo siento al carajo, juego denme un like si quieren, pero este juego no lo recomiendo porque antes prefiero comer vómitos, muchas gracias y hasta la próxima de conmigo un saludo